Bueno, buenas tardes Walter, buenas tardes a toda la audiencia. Contarles un poco de qué se trata esta feria. Un poco a raíz de lo que fue Rufino se muestra y que este año tuvimos la participación del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación con la carpa del Ministerio, donde muchos emprendedores pudieron mostrar lo que hacen y también vender lo que hacen. Un poco salió la posibilidad de poder usar el predio de la feria de huarteros como para hacer la primera feria de emprendedores de la economía social. Elegimos esta primera etapa, hacerlo con algunos huarteros que ya elaboran algunas de sus producciones en bandejas u otros que la elaboran con un proceso un poco más específico que es la elaboración de dulces, la elaboración de licores o algunas conservas para que puedan acostumbrarse a tener un lugar donde reunirse donde poder comentar las cosas que hacen, cómo lo hacen y fundamentalmente el lugar para poder vender sus productos más allá de que muchos ya por ahí tienen algún lugar determinado para venderlo o lo hacen puerta a puerta con una clientela ya preestablecida. Nuestra intención desde la municipalidad es que ellos mismos la próxima vez nos digan nosotros queremos hacer la feria a tal día y nosotros apoyarlo con la infraestructura municipal para eso. Limpiar el terreno, ponerle los tableros de luz, aportarle lo que necesitan en cuanto a servicios de infraestructura para que lo puedan hacer. Rufino se muestra en su momento, lo hizo solamente el municipio con el acompañamiento de algunas instituciones. En el año 2011 ya fue un poco distinta la cosa, las instituciones tomaron la aposta y el municipio las acompaña y creemos que la manera de que las instituciones se involucren o el conjunto de productores se involucren en este tipo de cosas es la manera de que estas cosas subsistan y se lleven de la mejor manera. Nosotros siempre desde la municipal tratamos de que sea una herramienta de ayuda o de apoyo para los emprendedores que ellos mismos en su momento tendrán que desarrollar las herramientas económicas necesarias para vender su producción. Así que creemos que poner a disposición este predio para que hagan la primera feria y un poco decirles que pueden hacerlo y que vean que no es nada complicado de venir y poner la mesita nada más. Creemos que es la mejor manera de empezar y un fuerte empujón para que ellos después lo sigan desarrollando de la mejor manera posible.